¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, estamos de vuelta en el garage Estamos de vuelta en uno de nuestros juegos favoritos La última vez que le jugamos le hicimos apuesta máxima con 1800 pesos Y nos fue bastante bien, así que el día de hoy vamos a tratar de hacer lo mismo amigos Apuesta máxima, 9 líneas, 225 pesos el tiro Uy, no te lo puedo creer que me sale el bonus a la primera Amigos, me sale el bonus a la primera Pero lo pierdo a la primera, no te lo creo No, no, yo pensé que empezábamos con todo Empecé que íbamos a empezar ¿Qué? Pensé que íbamos a empezar con muy buena suerte No puede ser Ay ya, era hora, no manches Llevamos como 3 tiros y ya me quedan 600 pesos nada más 500 pesos que me acaban de resucitar 500 pesos que me acaban de resucitar Vamos a tener que doblar esta, bien, le ganamos Estaba complicado, oye este está regalado, 500 pesitos más Recuperamos amigos, recuperamos porque estábamos a punto de perderlo Otra vez el bonus amigos Acabamos de comenzar, eh Y ya tenemos dos veces el bonus, otra vez Ahí está, ahora sí la sacamos Bien amigos Uy, me lo va a pagar por 18 Son casi, ¿qué? Como 4 mil pesos con ese tiro A ver, ¿ahí cuánto? Uy amigos, otra vez por 12 Llevo como 6 mil pesos en el bonus Un minuto jugando y ya tenemos 6 mil pesos Abrimos la tercera llave amigos Abrimos la tercera llave, vamos por la cuarta Uy, era izquierda Era izquierda, casi llegábamos a la quinta Pero 6 mil 700 Casi 8 mil amigos Casi 8 mil, acabamos de comenzar Les dije, la última vez nos fue bastante bien con la apuesta máxima Está muy riesgoso este juego ¿Vieron cómo casi lo perdí a todo hace rato? Mira nomás, qué buena línea Hace rato casi lo perdí a todo Nada más comenzando Pero Lo cambiamos amigos Nuestra suerte Ahora la suerte está de nuestro lado La super llave está completamente vacía No quiero bajar de 8 mil No quiero que me baje de 8 mil Voy a tratar de mantenerme arriba de los 8 A ver si podemos llegar a los 10 Y si no, con 8 me retiro hoy Video cortito pero ganancia fuerte Uy, lo empatamos Menos mal que lo empatamos A ver ahí, nada No, 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 no Amigos, con este tiro Bajo de 8 mil Y Aquí en vez de esto me hubiera salido un garrafón No manches Ya no me está dando nada de premio Ya no me está dando nada de premios Bueno, más o menos Pero pues de todos modos Le salgo perdiendo Así que me la juego Nah, también lo hubiera perdido Amigos, yo no quería bajar de 8 No quería bajar de 8 Ya tengo 7 Ese está regalado, ¿bien? Ojalá otro 2 Ojalá otro 2 No, el asesino amigos El asesino 50, 125 Tenemos que doblar aunque sea una vez Ahí está, lo doblamos Un 2, un 2, un 2, un 2 No me la voy a jugar amigos Con ese no me la juego No, no me des eso ¿Saben qué amigos? Voy a bajar la apuesta porque Ya a ver, ya tenemos buen premio Ya tenemos buen premio Ahora casi Bueno, teníamos 8 mil Ahora estoy bajando Ya no me está dando nada Mira Mira que si hubiera dado Todos esos tiros de apuesta máxima Ya me quedaran como 5 mil, ¿eh? Ahora pues voy a tratar de mantenerme Sobre los 7 mil No quiero bajar de 7 Dame premio ahí No manches 10 pesos, ¿neta? 10 pesos Pues mejor te lo regreso Uy amigos No quiero bajar No quiero bajar Dame algo Recupérame 6,800 va a ser mi límite No hombre El que se iba a retirar con 8 mil 6,800 es mi límite A ver si me salió otro bonus Y si no me sale otro bonus Pues yo me retiro En este momento A ver si podemos doblar esta Parece que sí 20,35 Tenemos que doblar una vez más Ahí está Doblamos otra vez 40 pesos No es mucho en realidad Un tiro más Un tiro más Bonus 15,25 Ahí está Lo doblamos Lo doblamos otra vez Buenas tiradas 100 pesos Me sirven Me sirven Porque puedo tener más chance De sacar el bonus A ver ahí No, ya no me dio nada Uno de 18 pesos Les dije No voy a bajar De 6,800 Y lo voy a cumplir No cumplí con los 8,000 Ve nomás Cómo perdí tan tontamente Perdí muy tontamente Esos 1,200 Me los hubiera llevado Me hubiera retirado En ese momento A ver vamos a jugarle 5 por Ahí está 5 por 1 Ya si me sale el bonus aquí Pues ni modo Lo vamos a llevar muy bajito Pero ¡No! Me equivoqué de botón Amigos Recupera la Big No, ya no hay chance De recuperarla Amigos No puede ser Me equivoqué de botón Y perdí Ese maldito dinero A ver ahí No manches Este tenía que haber Caído acá abajo No, es imposible Ganarle a este 5 por 25 No voy a bajar De 6,500 A ver Dije de 6,700 O 6,800 Pero Me equivoqué de botón Yo iba a cumplir Amigos Ya Me retiro Me callo Y me retiro Espero que les haya gustado Este video amigos Apuesta máxima Nos llevamos un premio Bastante bueno Aunque Perdimos 1500 Que ya teníamos Casi No, no me acuerdo Cuánto teníamos El chiste es que Perdimos un buen Pero ganamos Mucho más Espero les haya gustado Dejen su like Dejen sus comentarios Escribanse a este bonito canal Sigan la página Nos vemos en el próximo video Bye Bye